Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan hoy desde las distintas plataformas en redes sociales. Doy la bienvenida a nuestros invitados el día de hoy. Empiezo por la especialista de CI Canadá, Natalia Parra, quien nos compartirá gran parte de la información de hoy sobre las órdenes profesionales. Bienvenida Natalia, qué bueno que estás con nosotros. Hola Wendy, buenas tardes a todos ustedes y a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Hoy efectivamente trabajaremos un tema supremamente importante para cualquier inmigrante, es cómo integrar una órdena profesional en Canadá. Así es Natalia, gracias. Y hoy también nuestro querido consultor reglamentado en inmigración canadiense, Ikebeck Jesús Hernández, nos acompañará. Jesús, ¿cómo estás? Muy bien Wendy, muchas gracias por esta reunión y que hablaremos sobre un punto importante que es ejercer su profesión. Y al final diremos, ¿cuál es la confusión que puede haber en esta situación del proyecto migratorio, trabajo y profesional? Es lo que veremos hoy. Gracias Jesús. Y también nos acompaña el agente internacional, Eddie Burbano. Bienvenido Eddie. Muy buenas tardes, muchas gracias Wendy. Buenas tardes para todas las personas que nos acompañan. Mi nombre es Eddie Burbano, agente internacional de SEI Canadá, desde hace varios años trabajando como agente internacional. Y les quería comentar, como agente yo solamente puedo dar información a nivel general y hacer pre-evaluaciones. Es un gusto acompañarlos. Y bueno, antes de iniciar, si usted hoy se conecta por primera vez, y para quienes aún no nos siguen en nuestras redes sociales, les invitamos a participar en el sorteo de una cita con un especialista jurídico valorada en 300 dólares canadienses. Al finalizar este programa y participar, bueno, es muy fácil. Si ustedes están interesados en emprender un programa migratorio con SEI Canadá, ingresen a nuestra página web www.seicanada.com y llenen el formulario de pre-evaluación para ser atendido por Eddie o otro de nuestros agentes internacionales. Finalmente, suscríbanse a nuestras redes sociales y compartan este contenido u otro de su interés. Es muy importante para que el sistema tome su participación. Así que quiero pasar primeramente a nuestros saluditos. ¿Les parece si vamos con nuestros saluditos? Quiero saludar a Leo Baez desde República Dominicana, Lester Contreras, Minor Aragon, Generita Ann, saludos desde Ecuador, Carlos Andrés Castaño, Francisco Reyes. Muchas gracias por estar tan puntuales en esta transmisión. Y bueno, la pregunta del día de hoy es, ¿En su país su profesión está reglamentada o solo con su título puede ejercerlo? Y bueno, Jesús, ¿qué te parece si iniciamos con esta? ¿Qué es una orden profesional? Muy bien, Wendy, pues queremos informarles que, a diferencia de América Latina, ya entrará más en detalle en Natalia, es que cuando alguien quiere ejercer una profesión, no solamente tiene que tener los conocimientos, sino también el derecho de ejercerlo. Normalmente en América Latina, pues tu título universitario te da las dos autoridades, el conocimiento y el derecho de ejercer. Pero en Canadá y algunos países desarrollados, no existe esa misma entidad. Yo lo pongo muy simple cuando les digo, oiga, si mi aparato Samsung se daña y no funciona, ¿a quién voy a reclamarle? Pues a la compañía. Oiga, y si usted no es un buen profesional, ¿a quién voy a reclamarle? ¿A la universidad? No, es ahí donde entonces entran las órdenes profesionales y la capacidad de poder ayudar al público en general. Pero bueno, vamos a dejarle la palabra a la experta, en este caso Natalia. Y bueno, Natalia, cuéntanos, desde tu punto de vista más, digamos, reglamentario, porque tú eres una experta del área, ¿cómo funciona eso de las órdenes profesionales en Canadá? Así es, Jesús. En Canadá, a diferencia de nuestros países latinoamericanos, existen organismos de reglamentación por cada una de las profesiones y por ciertas profesiones. No existen estos organismos para todas las profesiones. Es importante informarse por cada uno de los inmigrantes si su profesión es reglamentada, si lo es, de qué manera es reglamentada, para efectos de poder ejercer legalmente su profesión. Entonces, la diferencia generalmente es que, como se trata de un Estado federado, cada una de las provincias tendrá su reglamentación específica, a diferencia de la mayoría de parte de nuestros países latinoamericanos, en donde basta simplemente obtener un título profesional en una universidad como una de las condiciones para trabajar en esta área específica. Y bueno, Natalia, ¿por qué existen las profesiones reglamentadas en Canadá? Bueno, Wendy, las profesiones reglamentadas existen porque es un mecanismo que utiliza el gobierno canadiense a efectos de proteger al público. Me explico más fácilmente. Por ejemplo, una persona, un ingeniero que llega a la provincia de Quebec. El Estado, a través de su organismo de reglamentación, que es la Orden de Ingenieros, desea establecer que este ingeniero cuenta con todos los conocimientos técnicos, pero además también con toda la experiencia necesaria para garantizar que ese servicio que presta a la sociedad en general, a la sociedad de Quebec, está definitivamente garantizado por una calidad y por unos conocimientos precisos que previamente este organismo de reglamentación ha hecho un proceso con este candidato para verificar que efectivamente cuenta con estos procesos. Y bueno, me gustaría hacer una pequeña pausa para Natalia y Jesús para saludar a nuestros seguidores, que están muy interesados en este tema. Quiero saludar a Tamayra Peña, Alberto Vega, Cintia Villarrubia, Catalina Vega, Carlos Andrés Castaño, Manuel Rojas. Muchas gracias por su atención. Y continuamos, Jesús. ¿Y de qué forma se puede realizar el trámite de la Orden Profesional en Canadá? Bien, pues, esta tramitación se va a realizar, como ya lo dijo Natalia, por provincias. Y esta provincia va a determinar las reglas. Es interesante que si yo me certifico como ingeniero o soy abogado en una provincia, no significa que pueda ejercer otras provincias. Algunos sí pueden hacerlo. Entonces, es importante saber que un contador certificado en una provincia no puede ejercer la contabilidad de otra provincia si es que no hay acuerdos entre las provincias para ejercerlo. Entonces, como dicen en buen colombiano, esto se nos comienza a enredar el asunto. ¿Cómo así? Que si yo soy profesional reglamentado en una provincia, yo no puedo ejercer. Por eso es importante estar informado. Y para ello, bueno, veamos el proceso. Natalia, dinos, tú cómo verías, por ejemplo, que tú conoces todo Canadá, pero trabajas principalmente en la cuestión de la provincia de Quebec. ¿Cómo es que tú verías el proceso para hacer esta certificación? Bueno, el proceso, particularmente, cada orden profesional en cada provincia reglamenta su proceso. En el caso que nos plantea Jesús de una persona que llega a la provincia de Quebec, por ejemplo, podemos establecer dos posibilidades o dos tipos de proceso. De una parte, tenemos el proceso tradicional, el proceso clásico, que es para todos aquellos profesionales que deben hacer parte de una orden profesional, pero cuyo país, del cual es originario su título profesional, no cuenta con un acuerdo de reconocimiento mutuo entre Quebec y su país respectivo. En este trámite tradicional, va a tener la orden profesional diversos elementos. Sin lugar a dudas, pues, que la persona haya adquirido su título profesional en su país de origen, pues, porque esta es la condición de base, pero además de eso van a entrar otros factores a ser determinantes en este proceso. ¿Cuáles serán estos factores? Es difícil que los profesionales que vienen de países latinoamericanos obtengan un reconocimiento de diploma siempre y generalmente los casos que se dan en ellos es un reconocimiento de formación y en ese reconocimiento de formación es indispensable que demostremos esa experiencia laboral. Entonces, este sería el trámite clásico, lo que llamamos el trámite tradicional, que tiene una característica y es que es caso por caso. La orden profesional va a establecer caso por caso de acuerdo a la documentación y de acuerdo a el proceso que la persona realiza, acuerda a su dossier, va a realizar estos elementos. Por eso es que generalmente no podemos decir mi vecino lo logró, yo lo puedo lograr. Ah, no, mi vecino no lo logró, yo no lo puedo lograr. No, porque cada profesión va a contar desde una perspectiva diferente, el año de graduarse, de qué institución proviene, cuántos años de experiencia tiene, en qué tiene la experiencia. Es que su experiencia profesional es verdaderamente en su profesión o es una experiencia profesional conexa a su profesión. Pero paralelamente a esto tenemos un proceso que puede ser también un proceso más corto y obedece al proceso que tiene por presupuesto un acuerdo de reconocimiento mutuo entre el gobierno de Quebec y el gobierno de Canadá. Por citar algunos ejemplos, en el caso latinoamericano tenemos la participación de Perú y México en el acuerdo de Washington, en el caso de los ingenieros tenemos el caso del acuerdo o del nuevo ALENA en el cual existen ciertas condiciones menos gravosas, digámoslo así, menos exigentes para el caso de los contables mexicanos y un pequeño acuerdo paralelo en el caso de unos permisos temporales para el caso de los ingenieros mexicanos pero no en todas las condiciones, se requieren algunos elementos específicos como una experiencia importante. Entonces, digamos que esas son las dos vías generales que encontramos en Quebec, por ejemplo, y solo para ajuntar un poco a lo que decía Jesús a la introducción de este pequeño aspecto y es que existen un acuerdo general entre las provincias canadienses que permite que una persona que ha sido reconocida en una provincia pueda ir a presentar su expediente a otra provincia y estas condiciones ya no van a ser consideradas como si viniera directamente de su país sino va a tener unas consideraciones como ya con un reconocimiento de una orden que está en Canadá propiamente. Jesús, ¿te gustaría agregar algo? Sí, efectivamente, sobre todo en este caso que Natalia menciona algo muy puntual y es que ya hablaremos más adelante esa confusión que puede ejercerse pero no todas las profesiones, ¿verdad Natalia? son realmente requisitadas y no todos los ejercicios son requisitados conversanos, si yo soy ingeniero pero si no hago función de ingeniero es que puedo trabajar de todas maneras en mi área y sin necesidad de pertenecer a la orden profesional porque a veces hasta gano más o es más fácil el trabajo si es que no precisamente trabajo a mi título porque en mi país el título me da un prestigio me dicen doctor pero aquí a la mejor no va a decir doctor pero es que yo tendré también la misma facultad de la cuestión de ejercer cuéntanos tu experiencia Natalia Bueno, es una excelente pregunta porque es lo que en la mayoría de los casos aquellas personas que apenas están iniciando en su proceso migratorio se interrogan sobre todo en este punto porque es indiscutible que uno de los elementos claves de la integración de un inmigrante es su integración al mercado profesional esto quiere decir que si una profesión es reglamentada en Quebec para que esa persona pueda ser contratada en el cargo específico el ejemplo que ponía usted de un ingeniero debe estar reconocido por la orden profesional para poder ostentar el cargo de ingeniero y para poder ser designado para poder firmar para poder mostrarse ante la sociedad como ingeniero si no tiene este reconocimiento no puede llamarse ingeniero pero eso no significa que él no pueda encontrar un recurso paralelo en el dominio específico de su profesión como por ejemplo ser contratado a un nivel técnico a un nivel que no sea necesariamente el cargo de ingeniero sino a un cargo paralelo en el dominio específico y bueno Natalia dinos aquí también a veces los organismos no siempre van a aceptar o tus formaciones o tus experiencias porque depende de hace cuánto tiempo dejas de trabajar por ejemplo en el caso de Quebec la persona podría si considera que el análisis que se ha hecho por parte de la orden profesional a su dossier en específico voy a citar un ejemplo digamos que la orden no consideró toda la experiencia profesional del candidato y esa experiencia profesional hubiera podido permitirle a ese candidato una disminución de las condiciones exigidas por la orden para ejercer la profesión en esa medida el candidato podría presentar un recurso de revisión delante de la orden directamente delante de la orden profesional con el objetivo que esa experiencia específica sea tenida en cuenta y mirar cómo podría tener ese impacto en su dossier o igual o igualmente si este recurso no funciona y bajo ciertas condiciones en el caso de Quebec por ejemplo tendría un recurso frente al comisario de la admisión en Quebec para que proceda a revisar si existe alguna sugerencia que debiera hacerse en el caso del candidato a la orden profesional muchas gracias Natalia vamos también a hacer lo que le llamamos un ejemplo claro y tú dinos tu opinión yo me he encontrado personas que pues yo sé hacer las cosas por ejemplo yo sé cuidar un animalito y curarlo porque soy veterinario en mi país me he encontrado también es que yo sé hacer un trámite migratorio o un trámite de un abogado como apelaciones es más me he encontrado alguien que dice yo en mi casa soy dentista te voy a hacer solamente una carie si no hay ningún problema tengo mis equipos acá Natalia dinos qué pasaría si una persona ejerza esa profesión si sabe bien que no tiene la autorización de la orden profesional canadiense o de su provincia bueno efectivamente los organismos de reglamentación son bastante exigentes en el control del ejercicio ilegal de la profesión una situación como la que usted acaba de plantear significaría que la persona está ejerciendo de manera ilegal su profesión y esto podría hacer que esta persona pueda recibir sanciones directas de las órdenes y estamos hablando de algunas sanciones económicas considerables pero también podría recibir sanciones de inhabilidad para efectos de posteriormente poder hacer su trámite en el momento en que ya se dé cuenta que es necesario realizarlo a efectos de poder ser admisible a esta orden profesional muy bien entonces ahora usted ya tiene una información sobre esta situación me piden ahorita que yo hable sobre la confusión que existe muy bien buen tiempo vamos a hacer que existe acá una confusión entre el proyecto de inmigración entre el proyecto de trabajar y de ejercer mi profesión bien en este caso primer lugar les queremos decir que a veces yo les digo muy simple a las personas que nos contactan no mezcle usted el arroz con los fríjoles como así pues finalmente yo quiero emigrar y trabajar como cuál es la complicación le digo no porque mire una cosa son las reglas migratorias canadienses que a veces les hacen ver como es que su profesión está en demanda por algún listado en particular significa que entonces yo no voy a poder trabajar porque mi profesión no está en esa lista no 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 es un filtro migración es una especie de una coladera en la cual quien pueda pasar va a ser residente y por eso ponen ciertos criterios entonces digamos que ese es el arroz ¿verdad? pero por otro lado dicen pero yo quiero ejercer mi profesión es más yo ya estoy investigando en orden profesional y a veces se confunde que porque yo haga mi proceso de orden profesional entonces ya puedo llegar a trabajar a Canadá y son cosas totalmente diferentes porque uno no está habituado a transitar entre países o provincias uno en su país localmente tiene todo y ese instinto es de yo puedo trabajar tengo ya mi diploma peor algunas personas solamente porque hacen sus equivalencias de estudios dicen ya hice yo mi equivalencia de estudios porque en la página del gobierno de Canadá si me permiten voy aquí a compartir la pantalla en la página de inmigración Canadá permite que uno haga una evaluación una evaluación sobre las profesiones de tus diplomas pero es que esto es a título migratorio mismo aquí dice cómo lo hacen los médicos los farmacéutas etcétera ojo pero esto es solamente para hacer una equivalencia una comparación de tu título para términos migratorios jamás es para términos de tu orden profesional y mucho menos para trabajar Natalia háblanos sobre la situación de nuestros clientes qué reciben nuestros clientes bueno definitivamente como lo acaba usted de señalar uno de los objetivos es que se clarifique que una cosa es el proceso migratorio y otra cosa es el proceso delante de la orden profesional pero así como se prepara el proceso migratorio es importante preparar el proceso de la orden profesional y eso hace parte de la concepción de integración como lo dije en algún momento de integración al mercado laboral de la provincia donde va a llegar pero al mercado laboral profesional entonces efectivamente CEI Canadá ha decidido que los clientes puedan tener también una información anticipada no sólo de su proceso migratorio que en la mayoría de los casos lo hace de manera muy juiciosa al candidato sino que adicionalmente comience desde antes de empezar su proyecto migratorio a reflexionar a informarse y por qué no decirlo algunos que son más juiciosos a comenzar su proceso de reconocimiento de la orden profesional en determinado caso en algunas oportunidades es posible empresarlo incluso desde su país de origen así Natalia pues muchas gracias Natalia y eso le llamamos la vinculación profesional y eso lo ofrecemos dentro de nuestros paquetes de servicios para que tengan un servicio más integral muchas gracias Natalia por la información gracias Natalia y bueno a mí me gustaría preguntarle a Eddie Eddie por favor cuéntales a las personas que necesitan y quieren hacer un proceso con CEI Canadá cuál es el primer paso para tomar nuestros servicios Wendy muchas gracias el primer paso para las personas que desean iniciar un proceso migratorio es registrarse en nuestra página www.cicanada.com es sumamente importante que lo hagan posteriormente acorde con su intención se revisará los criterios de base para realizar una pre-evaluación con un agente internacional recuerde que su agente le brindará información general solo un consultor reglamentado en inmigración puede brindar consejo sobre qué programa es el más conveniente para usted como agentes le indicaremos cómo tener una cita con uno de nuestros consultores paga o gratuita es muy fácil así que regístrese e inicie su camino a Canadá inmediatamente así es inicie su camino a Canadá y bueno antes de entrar a las preguntas saludamos rápidamente a nuestros seguidores quiero saludar a Ángela María Lerna Francisco Reyes hola Wendy saludos desde Toluca en México muchas gracias es nada más para ser así claros era nada más para mí muchas gracias Francisco Joel y Chris Marily Patiño saludos desde Estados Unidos muchas gracias ahora sí les parece si nos vamos a las preguntas comenzamos con Mario Ruiz soy contador llevo más de 10 años trabajando he escuchado que con mi experiencia e idioma podría ser exonerado de volver a estudiar y poder presentar directamente el examen ¿es verdad esto? Natalia sí bueno primero que todo hay que clarificarle a Mario que como lo dije anteriormente un expediente se realiza caso por caso y nosotros simplemente podemos dar algunas informaciones generales al respecto porque nos faltan bastantes detalles de la situación así que un aviso jurídico muy detallado pues no sería oportuno pero simplemente para que lo tenga en cuenta Mario habría que revisar si uno Mario viene de una universidad de México para efectos de determinar si él podría ser beneficiario o no al NAFTA razón del acuerdo que existe por ejemplo con la provincia de Quebec o con otras provincias de Canadá segundo habría que revisar si esta persona de verdad tiene una experiencia de 10 años específicamente en el área de contabilidad o en sus anexos es digamos que difícil determinar si esta persona podría ser o no excluida del programa de formación profesional que es generalmente lo que se le exige a un candidato latinoamericano una vez presentado su dosier y una vez la orden profesional pasa a ser su primera evaluación o su primera determinación de los pasos a seguir en esa medida es claro que la experiencia profesional va a contar va a ser importante en su dosier va a ser importante para disminuir las condiciones de la orden pero no necesariamente podría excluirlo por completo de volver a hacer el programa de formación profesional que puede ser realizado a través de un estudio por ejemplo de segundo ciclo en la universidad y en esa medida no necesariamente puede ser excluido va a depender del caso particular gracias siguiente pregunta de José Luis desde México soy tecnólogo en telecomunicaciones estoy haciendo un proceso de experiencia pero creo que es más fácil volver a estudiar un curso de año y medio que hacer todo el proceso de la orden ¿qué me recomienda? perdón antes aquí José Luis dice experiencia me imagino que está haciendo un programa de experiencia que need en experience class me imagino o experiencia en alguna provincia o en Quebec en particular pero bueno pongamos que José Luis está aquí que es mexicano y dice bueno pues mejor es la mejor que quisiera estudiar algo de año y medio no sé pero es tecnólogo de telecomunicaciones Natalia ¿qué le podrías opinar a José Luis? bueno en el caso de José Luis tendríamos que revisar si su orden profesional porque la orden específica profesional por ejemplo en el caso de Quebec de tecnólogos se reagrupa casi 20 20 clases de tecnólogos entonces lo primero que habría que revisar es si su especialidad si esa parte de tecnología en comunicaciones hace parte de la orden profesional de tecnólogos y si es el caso una de las órdenes profesionales digamos que son menos estrictas en el reconocimiento para efectos de dar el permiso de ejercicio es la orden de tecnólogos entonces habría alguna digamos posibilidad de obtener ese reconocimiento sin necesidad necesariamente de hacer un año y medio de estudio pero pues habría que mirar su experiencia profesional Clara Amaya soy enfermera profesional me han dicho que es posible realizar el proceso de la orden incluso sin tener residencia y que con la orden es más fácil emplearme ¿eso es verdad? bueno efectivamente pues mira yo nomás vuelvo hasta la cuarta de residencia yo hablo de la urgencia y Natalia es un profesional cuestión de residencia efectivamente una persona tiene que ser residente permanente de acuerdo a varios programas que hay ¿sí? ahora la residencia normalmente te da derechos y privilegios que en algunos lados no las podrías tener y efectivamente bueno Natalia continúa la cuestión de que no es a un residente y está desde el exterior y lo puede hacer te escuchamos Natalia en el caso de la orden profesional de enfermeras de Quebec por ejemplo estamos abiertos la posibilidad que ciertas etapas del proceso sean hechas desde su país de origen entonces hay muchas cosas que ella podría avanzar pero va a llegar un momento de la etapa que va a requerir su presencia en el territorio quebequense y específicamente para efectos de poder realizar el programa de integración profesional y en esa medida no necesariamente se le va a exigir una residencia es decir ser residente permanente pero sí tener un estatus migratorio definido para efectos de que pueda ingresar al territorio canadiense así es normalmente es un permiso de estudio lo que otras palabras dicen Natalia va a tener en algún momento que tiene un permiso de estudio para ejercer y terminar sus certificaciones ante la orden profesional lo que significa que tiene que también tener un visado de estudio y verá que es más conveniente si arrancar por ese lado o por una residencia permanente pero eso ya un consultor se lo podría decir con mayor exactitud combinado con las órdenes profesionales que por cierto también tenemos a especialistas en cada orden y también nos referimos a la orden con unas enfermeras que ya están aquí y trabajan fuerte para ser certificadas lo que pasa es que el gobierno no le dice claramente a usted la verdad en muchas ocasiones en la cual tiene que tener un buen nivel lingüístico y que la finalización de la orden la tendría que hacer aquí en Canadá no la puede hacer todo el proceso desde el exterior Daniel Manzalo ¿es verdad que hay provincias que omiten la orden profesional en algunas carreras por ejemplo si voy a Ontario? Bueno supongo que la pregunta directa de Daniel es si no todas las profesiones están reglamentadas en todas las provincias la respuesta si es así no todas las profesiones están reglamentadas existe una lista específica en el caso de que por ejemplo son 46 profesiones que están reglamentadas entonces el hecho que no esté reglamentada la profesión le da un acceso al ejercicio sin necesidad de pasar por una orden profesional pero si existe esa reglamentación definitivamente el proceso debe realizarse Jimena Mamani pregunta si convalido mi carrera en el campo de ingeniería civil en una provincia ¿sirve para todo el país? Pues creo que es lo que hablábamos que si logras su título su título que sea reconocido en Canadá pues una cosa es tu título en Canadá no existe que tu universidad te dio el título para que puedas ejercer la profesión mismo si eres canadiense mismo si te gradas en Canadá nadie puede ejercer en las profesiones reglamentadas el ejercicio es otro organismo que va a ser el que va a proteger el interés en otras palabras cuando decía si mi reloj Samsung está fallando no le voy a reclamar directamente a la orden profesional en tu país no le vas a reclamar a tu universidad no eres muy buena profesional en este caso no es la cuestión que estés reconocida por tu título sino es que la orden te reconozca que es un instituto totalmente diferente de tus estudios universitarios Ángela María Lerma Peña hola buen día un abrazo a todos soy de Colombia y tengo dos carreras una técnica y otra profesional soy auxiliar de enfermería y abogada titulada puede ejercer legalmente las profesiones Natalia ok en el caso de abogada pues tendría que efectivamente realizar el proceso frente a la orden profesional es una profesión completamente reglamentada en todo Canadá desde diferentes perspectivas en las provincias anglófonas es un poquito más digamos extenso el proceso de reconocimiento que lo es en Quebec pero efectivamente debe para poder ejercer la profesión para poder llamarse abogada hacer el proceso en el caso de Quebec delante de la barra de abogados de Quebec y en el caso de auxiliar de enfermería debería estar si ella obtuvo en su país de origen el título de enfermera pues si va a ejercer la profesión de enfermera como tal debería realizar su proceso de reconocimiento aquí en Canadá y bueno nuevamente gracias a todas las personas que participaron desafortunadamente el tiempo se nos ha ido pero no se preocupe si su pregunta no fue respondida y desea preguntar sobre otro tema los invitamos a nuestro programa del día sábado 22 de agosto a las 11 horas tiempo del este en una nueva transmisión de C y Responde ahí sí tendremos un programa de preguntas y respuestas en vivo y de todos los temas así que ahora anunciaremos a nuestro feliz ganador Eddy por favor nos harías el grandísimo favor de hacerlo sí Wendy muchas gracias nuestro ganador de hoy es el señor Víctor Víctor yo soy yo soy ok perfecto muchas felicidades Víctor yo soy recuerda que para validar yo soy debe escribirnos o ponerse inmediatamente en contacto con servicio al cliente a través del chat en vivo en nuestra página o llamando directamente a nuestras líneas de atención así verificaremos tus datos reales para que puedas hacer efectivo tu premio a todas las personas que hoy nos han acompañado los invitamos a que nos den un like una manita arriba es muy fácil eso nos da muchísimo y nos ayuda bastante para que este canal siga en vivo para ustedes dándoles todas esta información tan importante también suscríbase y sea parte de esta gran familia de C y Canadá finalmente los invitamos el próximo martes también 25 de agosto a las 6 pm hora del este a una nueva conferencia CI donde hablaremos sobre oportunidades de empleo para ingenieros y cómo encontrarlas si usted es ingeniero esté pendiente porque le va a convenir quiero darle muchísimas gracias a los invitados del día de hoy Eddy muchas gracias muchas gracias a ti muchas gracias Natalia muchas gracias siempre es un placer para mí acompañarlos perfecto y muchas gracias mi querido Jesús por toda esta información muchas gracias y una disculpa Carlos Andrés Carmen Escobar Yvette Flores Isabel Vallejo Claudio Bencosme y Andrea Baltodano disculpen que no pudimos responder pero hacemos este esfuerzo de poderles transmitir la mejor información a todos aquellos que no les pudimos dar esa oportunidad sepan que pues esta información en primer lugar no es exclusiva de C y Canadá esta información está pública está dispuesta en todos los sitios sea del gobierno a nivel federal en Inmigración Canadá en las provincias así es que investigue por favor e inicie su proceso algo interesante para terminar que yo he encontrado un mito señor Hernández yo voy a emigrar estoy designado a trabajar en un restaurante barriendo no importa me voy a emigrar ya sé que terminaré limpiando vidrios en algún lugar a comenzar comenzar en algún lugar señor Hernández atención eso es un mito la realidad es que si usted está preparado en cuestión lingüística en cuestión profesional en hacer valer su experiencia se sorprenderá porque hay algunos profesionales que hasta van a considerarle la antigüedad de su país para los escalafones salariales en las cuales significa que algunos profesionales llegaran a ganar hasta la mediana o más que los canadienses si es que hacen toda la tramitación reglamentada y se informan correctamente lo cierto es que a un excelente nivel de idioma excelente trabajo a un nivel intermedio nivel intermedio de trabajo y si usted no es bueno en los idiomas de una vez le digo no es porque no quiere el canal reconocerle si es que usted no se peleará ni en inglés ni en francés con la escoba y con el trapero no es por su profesión es porque usted no tiene las herramientas el único requisito básico son las habilidades lingüísticas así es que ya sabe por dónde comenzar para ser profesional en Canadá muchas gracias hasta luego hasta luego nos vemos en el próximo video